Si has soñado alguna vez con ponerte el traje de Batman o de Catwoman o con saltar de edificio en edificio igual que si fueras realmente un superhéroe, esta es tu oportunidad. DC Universe, el último videojuego multijugador masivo online de Sony, te permite no solo co-dearte con Superman, sino echarle una carrera y ganarle. Pero lo primero es lo primero. La sastrería de Mr. Lee en Madrid ha decidido facilitar el trabajo de los aspirantes a héroe o a villana según el caso y elaborar el traje necesario para competir en igualdad de condiciones. Una vez se sabe como quieres que sea tu personaje, todo lo demás es opcional. Es una parte muy importante del juego, porque además de elegir el aspecto que vas a tener y si quieres ser héroe o villano, puedes elegir otras cosas a medida que vas jugando. Puedes introducir nuevos aspectos, como el poder del personaje, darle una velocidad flash o que pueda volar como Superman. También elegir las armas. Cuando el superhumano pase esta fase, llega el momento de cumplir su misión. Tendrá que enfrentarse online a otros jugadores atravesando universos imposibles, algunos reconocibles como Metrópolis o la ciudad de Gotham. Aunque el jugador no podrá manipular a los auténticos Superman o Batman, sí podrá interactuar con ellos. Como es un juego online, cambia y evoluciona continuamente, así que iremos añadiendo cada vez más cosas. Y una importante ventaja. Caigas donde caigas, nunca te romperás un hueso.